¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Saludo del Diputado José Sierra Que nuestros corazones se llenen de alegría, que las ilusiones regresen a nuestras vidas y que soñemos con un mejor mañana para las familias del Departamento de Arauca. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Son los deseos del Diputado José Sierra, su esposa Pamela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Veedores de la salud solicitaron a los entes de control hacer seguimiento a los 14 mil millones de pesos designados al Hospital San Vicente de Arauca. No se puede seguir malgastando los recursos de la salud. Para algunos veedores de salud del municipio de Arauca, han manifestado que el endeudamiento sería la salvación del Hospital San Vicente de Arauca, siempre y cuando los recursos se inviertan para el pago de los pasivos. Bueno, mire, la verdad que es importante tocar este tema, más cuando la salud de nuestros araucanos está en una situación bastante lamentable. El endeudamiento va en su gran parte, en un 80 o 90% para el pago de esas deudas que tiene el Hospital San Vicente, para que el Hospital San Vicente pueda operar sin ningún obstáculo y de pronto los nuevos gerentes que vengan tengan un mayor compromiso con la comunidad araucana. Porque lo que se dice es que no se puede hacer mucha inversión, porque el hospital debe muchos recursos. Entonces yo pienso que este empréstito de los 14 mil y más millones de pesos, pues es para sanear. Me parece para mí como veedor comoditario en salud, que siempre y cuando se le apueste a una buena atención y que ese endeudamiento sirva para salir la crisis que tiene este hospital y el pago de los trabajadores y el pago de todas las agredencias que tiene, para que entre a operar con eficiencia. Según el veedor de salud de Arauca, Carlos Sanzola, las autoridades de control deben hacerle seguimiento a estos recursos que se aprobaron. Que en el momento en que se haga el sanamiento, estén las autoridades muy pendientes, los entes de control, para que no vuelva a suceder esto que esté sucediendo, que por el desacierto administrativo de algunos administradores que dejaron este hospital endeudado, hoy en día, pues el argumento es que no se puede prestar un servicio por el endeudamiento, porque toda la plata va para el pago de esa deuda. Entonces, con estos recursos, pues se subsana esa deuda y el hospital debe entrar a operar eficientemente, con oportunidad y calidad en los servicios que presta este centro asistencial. Los recursos deben tener su destino y ojalá estos dineros inviertan en la salud por el cual fueron aprobados. Con referente al endeudamiento, yo pienso que es algo que va a beneficiar a la comunidad araucana de los 14 mil, ya de los otros restantes, la verdad no sé en qué se van a invertir. Yo solamente hablo del saneamiento que puede tener el Hospital San Vicente a través de estos recursos y nosotros, como Eurías Comunitarias, pues nos parece bien y de igual manera hacemos el llamado a las autoridades de control para que tan pronto si se dan este aprobamiento de estos recursos y se subsan en el Hospital San Vicente, estemos muy pendientes para que no vuelva a caer nuevamente nuevamente en esta misma situación en la que está, donde la gente tiene que buscar una jeringa, donde la gente tiene que estar en los pasillos como de una manera deshumana y todas las anomalías que se vienen presentando por la falta de los recursos y también por la falta del desorden administrativo que ha tenido el Hospital San Vicente. Los veedores de salud del municipio de Arauca le darán seguimiento a los 14 mil millones de pesos que irán con destino al Hospital San Vicente de Arauca. ¡Gracias!